Hola y bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Abigail Flores y en esta oportunidad estudiaremos lo que es la unidad 1 de la tercera semana. Content Giving and Asking for Personal Information, que sería dando y preguntando información personal. Luego tenemos el 1.1 que es la activación. Con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de Ask for and Give Personal Information, trabajaremos con el siguiente ejercicio. Dice que quiere que hagamos una lista acerca de los lugares en los cuales preguntamos y damos información personal y hay que hacer una lista en tu cuaderno y nos da el primer ejemplo que es en la escuela. Y luego acá tenemos algunos otros ejemplos que podríamos incluir en la universidad, en la tienda, en el supermercado, para aplicar a un nuevo trabajo, para presentarte con una nueva persona, o para hacer una reservación en un hotel o para hacer una reservación en un hotel o un restaurante. Y tú puedes agregar unos cuantos más a la lista. Y así continuamos con el 1.2 que es la presentación. Lo que vamos a hacer es unir de un extremo al otro la pregunta con la respuesta que corresponde para cada uno. Por ejemplo, en el primer punto tenemos what's your full name, cuál es tu nombre completo. Y en los literales tenemos en el literal B, Iris Mercedes Tolmos. Entonces este se uniría con el literal B. Luego tenemos el segundo, Can I have your birthday, please? Me podrías dar la fecha de tu cumpleaños, por favor. Y tenemos en el literal D, Yes, it is the 19th April 1965. Entonces ese lo unimos acá. Luego tenemos el tercero, where do you live? ¿A dónde vives? Y luego en el literal F dice, I live in Cancún, México. Y tenemos en el 4, how old are you? Que quiere decir cuántos años tienes. Y en el literal A tenemos, I'm 55 years old. Con el quinto, where are you from? ¿De dónde eres? Y en el literal C tenemos, I'm from Perú. Luego tenemos en la pregunta 6, what do you do for fun? ¿Qué haces para divertirte? Y en el literal H tenemos, I go cycling, read and talk to my son. En la pregunta 7 nos pregunta, what do you do? ¿Qué es lo que haces? Y este va junto con el literal E, I'm a flight attendant and a model. Soy una aeromosa y una modelo. Luego tenemos la última pregunta, where did you go to school? ¿A dónde fuiste a la escuela? I studied at San Silvestre School en el literal G. Y así es como unimos nuestras preguntas con las respuestas. Luego tenemos el 1.3 y las instrucciones dicen, llena los espacios en blanco con las palabras faltantes. Acá tenemos phone number, número de teléfono, fecha de nacimiento, detalles, el saludo. Y así otras palabras con las que vamos a llenar todos esos espacios en blanco. Y luego es de practicar la conversación las veces que sea necesario. En el primero tenemos resectionist. En este sería el saludo que tenemos acá. Y luego dice, do you have an appointment with the doctor? Buenas tardes, ¿tienes una cita con el doctor? Y el paciente responde, good afternoon. No, I don't, however, I'm here because I do not feel well. Buenas tardes, no, no la tengo, pero estoy acá porque no me siento nada bien. Receptionist, la reseccionista responde, ok, so can I take some details? Ok, puedo tomar algunos detalles. Y el paciente responde, of course, por supuesto. Receptionist, can you give me your... Me podrías dar tú. Y en este caso sería, full name, tu nombre completo. And the date of birth, please. Y la fecha de tu nacimiento, por favor. Y el paciente responde, por supuesto. Iris Mauricio Amilcar Ayala en May. Acá está diciendo, date of birth. Y mi fecha de nacimiento is the 21st of May. Es el 21 de mayo de 1977. Receptionist, thank you, gracias. Y luego sería, where? Where do you live? Donde vives? Y el paciente responde, I'd. En este caso sería, live. A calle Los Naranjos. Yo vivo en la calle Los Naranjos. Number 12, 34, 5. Y luego tenemos la recepcionista. Great. Thames, can I have your do you for a moment, please? Genial. Me permites tú do you por un momento, por favor? Y el paciente responde, yes, of course. Here it is. Sí, por supuesto. Acá está. Luego, recepcionist. Thames, can I have your... Y le dice, gracias, puedes darme tú. En este caso sería, phone number. Tu número de teléfono. A lo que el paciente responde, yes, a second please, it is. Sí, un segundo, por favor, yes. Y ya le da el número. Receptionist. Ok, nearly finished one more question. Ok, ya casi terminamos. Solo una pregunta más. Este sería, what? What is your job? A lo que el paciente responde, I'm an electrical engineer. Y luego el recepcionista dice, thank you very much. Please take a seat and wait for your name to be called. Muchísimas gracias. Ahora toma asiento y espera hasta que te llamen. Luego tenemos el siguiente punto. Y en las indicaciones tenemos que hay que contestar las preguntas basándonos en la conversación anterior que es la que acabamos de ver. Ok, ya en la pregunta número uno tenemos, who does the patient want to see? ¿A quién quiere el paciente ver? La primera respuesta está acá y es, the patient want to see the doctor. El paciente quiere ver al doctor. En la pregunta número dos, what are the two details the reseccionist asked for? ¿Cuáles son los dos detalles por los que la reseccionista preguntó? Acá está el dos, la respuesta, the complete name and the date of birth, el nombre completo y la fecha de nacimiento. Luego tenemos el tres, la tercera pregunta, what is the patient middle name? ¿Cuál es el segundo nombre del paciente? Acá tenemos la respuesta, Amílcar. Pregunta cuatro, in what year was the patient world? ¿En qué año nació el paciente? Acá tenemos la respuesta, in the 21st of May, 1977. En el 21 de mayo de 1977. En la cinco tenemos, what is the patient phone number? ¿Cuál es el número de teléfono del paciente? Y acá tenemos, it is, y ahí está el número. What is the last question the reseccionist asked for? ¿Cuál fue la última pregunta que la reseccionista hizo? Acá está, about what is his job, acerca de cuál es su trabajo. Número siete, what is Mr. Ayala's job? ¿Cuál es el trabajo del señor Ayala? Acá están las siete, he is an electrical engineer. Él es un ingeniero eléctrico. Y la número ocho, where does the patient work at? ¿A dónde trabaja el paciente? Entonces, acá le ponemos lo que es su dirección de habitación, que es, at calle Los Naranjos. En la número nueve, does he feel well at the moment? ¿Se siente bien él en ese momento? Y la respuesta es, no, he doesn't feel well. No, él no se siente bien. Y la última, which ID, does he show to the reseccionista? ¿Cuál documento de identidad él le mostró a la reseccionista? Y acá tenemos que fue, his doy, su doy. Luego pasamos al uno punto cuatro, que es la producción. Y el último punto de esta guía, y dicen las indicaciones. Ahora escribe una pregunta para preguntar acerca de cada información presentada a continuación. En esta parte nos da una serie de preguntas y tenemos que darles respuestas. Acá tengo una pequeña conversación donde voy a ampliar cada una de las preguntas y sus respuestas, a manera de poder conseguir cada uno de los detalles. Por ejemplo, en el inicio tengo, en el literal E. Hello, what's your name? Hola, ¿cuál es tu nombre? A lo que en el literal B contesta, hello, my name is Blanca. Con esto hemos cubierto la primera parte que es, name. Y luego sigue diciendo, you look really beautiful. How old are you? Tú luces realmente hermosa, ¿cuántos años tienes? Y luego contesta, thank you, I'm 24 years old. Gracias, tengo 24 años. Y en ello cubrimos lo que es el segundo punto, age, edad. Luego sigue diciendo, really, me too. What is the day of your birthday? Y luego contesta, it is the 28th of April, 1997. Es el 28 de abril de 1997. Y en esta parte cubrimos el literal, cubrimos la pregunta 3. Date of birth. Luego sigue diciendo, really, your birthday? It is in one week from today. ¿En serio? Tu cumpleaños es en una semana. A lo que contesta. Yes, I invite you to my party in my house. In San Cristóbal, San Miguel. Sí, te invito a mi fiesta. Que será en mi casa, en San Miguel, en San Cristóbal. Y ahí cubrimos el punto 4, que es address, la dirección. Luego tenemos, of course, I will be there, but give me your phone number, please. Por supuesto, estaré ahí, pero dame tu número de teléfono, por favor. Y en esta parte cubrimos el punto 5, phone number. A lo que acá contesta. Yes, it is. Y le da su número de teléfono. En my e-mail, y le da su dirección de correo electrónico. Y ahí estamos cubriendo el punto 6, email address. Luego sigue diciendo, thank you, can you go with me to swimming? That is one of my hobbies in my free time. Gracias, ¿quieres ir conmigo a nadar? Ese es uno de mis pasatiempos favoritos en mi tiempo libre. Y ahí hemos cubierto el punto 7, que son hobbies. Continuamos. Of course, do you work? Por supuesto, ¿tú trabajas? Y a lo que le contesta. Yes, I work in sales in a big company. Because just I live with my sister and brothers. Ahí le dice que sí trabaja en una gran compañía. Porque solo vive con su hermana y sus hermanos. Acá tomamos el punto 9, que es job. Y también family. Y en educación, podemos ver que no va tomado en cuenta. Porque ella está diciendo que trabaja, así que ella aprende, no estudia. Acá tomamos ya todos los puntos que eran llevados a consideración. Así que espero que haya sido de mucha utilidad este video para ti. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Bye.